A 30 años de la desaparición de Alejandro Flores, uno de los mayores dolores en democracia para los riocuartenses. Fue atropellado por un móvil policial. Los dos agentes que iban en ese vehículo fueron imputados y luego sobreseguidos. El cuerpo fue encontrado cuando la causa había prescripto. Profundo dolor, la misma memoria, el mismo recuerdo y la misma lucha por justicia. Vamos a tomar contacto con Rosa Arias, la mamá de Ale. Rosa, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un recuerdo con mucho dolor, Rosa, 30 años, la misma angustia, vemos las fotitos de Ale y la misma necesidad de una reparación que la justicia nunca estuvo a la altura de concretar, ¿no? Sí, la verdad que sí. 30 años nunca se hizo justicia. Y bueno, es un dolor muy grande porque la impunidad se da bronca porque teníamos todos las pruebas para que ellos puedan, cierta vez, que se pueda hacer justicia, revelarle. Y bueno, lamentablemente era el poder, la policía, que lamentablemente por más que quiera más justicia no se puede hacer porque ellos son los que mandan. Qué triste, ¿no? Y bueno, se queda con ese dolor de uno que no se va, son 30 años, para mí como si fuera ayer. 30 años, parece mentira que haya pasado tanto tiempo, Rosa, y la justicia sigue, bueno, se sigue esperando que se conozca algo, pero mientras tanto es muy querido Ale, vos y toda la historia de su desaparición. Y ahora, por ejemplo, bueno, a partir de este homenaje que se le quiere hacer a través de este mural en el barrio Cisprendós, ¿qué sentís vos con esto? Contanos un poquito de eso, que estamos todos esperando, porque están pidiendo también colaboración para poder hacerlo. Sí, eso es lo que, cuando los fui a ver, me dijeron primero, Luciana y Nazareno vinieron a mi casa y me plantearon, me preguntaron qué me parecía lo que iban a hacer con Ale. Y dije yo, me sentí feliz, porque digo, bueno, por lo menos, no va a tener justicia Ale, pero va a estar su carita, él va a estar presente siempre. Además va a tener esa placita, que a él siempre le gustaba ir a las placitas, y va a llevar el nombre de Ale, la placita, se va a llamar Ale. Claro, la plaza Alejandro Flores, que está allí en el barrio Cisprenda, efectivamente, y en el lugar donde fueron encontrados los restos de Ale, allí se va a pintar este mural. Rosa, seguramente será un momento muy emotivo y de una memoria que va a permanecer inalterable. Es fundamental, a pesar de que la justicia no actuó, no olvidar lo que ha ocurrido, ¿no? Eso es lo que yo sigo siempre, y la gente no se olvida, porque donde me ven me preguntan, por ejemplo, vos sos la mamá de Ale Flores, vos sos Rosa, y oh, mirá, madre, me acuerdo. Entonces eso es lo que yo quiero, que la gente no se olvide, porque lo que pasó con Ale, lamentablemente, no tiene perdón de Dios, porque siempre yo, por lo menos, hoy hemos tenido, aunque sea justicia, o que me hubiesen dicho, como me dijeron en los tribunales, que yo pedí que yo, con su mamá de Ale, quería saber cómo fue, en qué momento lo chocaron, todo eso, pero que alguien me lo diga. Y no, lamentablemente, es como que la justicia lo protegió muchísimo. Totalmente, Rosa. Ha sido uno de los peores episodios de la justicia y de la policía en su accionar, lo que ocurrió con Ale, y queda esa memoria latente a 30 años de su desaparición. Rosa, estamos ya en el final del noticiero, te mandamos un abrazo inmenso. Vamos a recuperar el tema y seguramente a volver a tratarlo en la previa al 16 de marzo, cuando finalmente se pinte este mural. Abrazo inmenso, Rosa, muchas gracias. Bueno, gracias, gracias, Pablo, gracias a todos. Un beso. Rosa Arias, la mamá de Alejandro Flores.